Tú todavía sigues enamorado de Valentina, pero yo voy a hacer que la olvides. Gracia, no le conviene que yo salga de aquí porque sabe que voy a defender a Valentina. Mírame bien, Gracia. Yo no soy Valentina, yo soy tu hermana, Elina. No voy a descansar hasta sacarte del camino. ¿Cómo estás, Valentina? Solamente quería decirte que voy a ir a la casa. Lo que acabo de ir por la ventana a la cocina, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que viste? O era una mujer parecida. O la difunta Valentina Díaz acaba de entrar a la casa. Vine como la hija de Elina Fontana, su única hija y heredera, a reclamar lo que me pertenece. Escuchaste, es su voz. Hay algo muy extraño detrás de Valentina Díaz y yo te juro que lo voy a descubrir, te lo juro. Tienes todo lo que viniste a buscar en esta casa cuando conquistaste a Elina. No te permito que hables así. Ese fue tu plan. Elina nunca me importó. Reconócela. Eso no es cierto. Hola, Tobago. ¿Me recuerdas? Yo no vine por una parte. Vine por toda la fortuna de la familia Fontana. Y a ti te quiero fuera de mi casa. Y fuera de mi familia para siempre. No te quiero fuera de mi casa. Y no encuentras tu goza. Se robaron tu inocencia. Se robaron nada. No conoces de ternura. Estaba de mi casa. Tu sonrisa se marchó con tanta prisa. Por una mirada oscura. Y ahora te vas. Búscame la venganza. Por traiciones, por mentiras. Y por todas esas campas. Y a todos los intereses. De todas aquellas veces. Que lloraste en consólame. Si no me lo hago. Si no me lo hago. ¿Quieres un juicio? ¿Quieres que demuestre públicamente que no eres dueño de nada? ¿Y tú crees que de verdad lo vas a poder demostrar? Sí. Si eso quieres, iremos a juicio, Luis Miguel. Nos veremos las caras en un tribunal. Valentín, espera. Me dijeron que no nos vayan a encontrar aquí. Subamos al cuarto de Juan Danilo para verla salir. Te vas a dar cuenta que esa mujer es Valentina Díaz. Bueno, vamos. ¿Qué quieres? Creo que todo ya está dicho. Yo creo que te estás dejando llevar por la paranoia de que todo el mundo te quiere hacer daño. Si lo que querías era lastimarme, herirme, lo lograste. Porque yo no he podido estar bien, no he podido ser feliz desde que desapareciste. No me interesa, Luis Miguel. No creo saber absolutamente nada. No, pero yo sí te lo quiero decir. Yo te juro que creí que habías muerto y no he podido dejar de pensar en ti. El recuerdo, Valentina, de lo que pudo ser lo nuestro me persigue todos los días. Valentina, mírame a los ojos. Mírame bien porque yo no creo en nada de lo que dices. No puedo creer que el dinero, la herencia, la fortuna, la ambición sea lo único que te interesa porque yo sé que tú no eres así. Valentina, tú también tienes la culpa de lo que pasó porque nunca me dijiste quién eras, no me dijiste la verdad. yo te amo. Yo te he amado todo este tiempo, Valentina. Yo creo que podemos comenzar otra vez, que podemos darnos la oportunidad. Te juro que nadie te va a hacer daño. Vámonos aquí. Vámonos a un lugar donde no nos alcance el recuerdo del pasado. Esa es mi casa, mi familia y mi fortuna, Luis Miguel. Y es lo único que me importa, lo único que me interesa recuperar. Es que vamos a un juicio. Y si quieres, Consuelo, busca a esa nueva amiguita que tienes. Tal vez ella sí cree en tus palabras. Digo, la verdad, yo todavía no entiendo a ver qué es lo que está pasando, cuáles son los cargos en contra de mi papá. ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, eso es difícil explicártelo por teléfono. Pero parece que la responsable es Valentina Díaz. ¿Qué? Pero esa mujer está muerta. No, Alfredo, no es así. Ella está viva. Tal parece que ha regresado a ajustar cuentas. Mírala, mírala, es ella, es Valentina Díaz. Ahí está, mirando para acá. ¿Viste? ¿Te diste cuenta que no eran alucinaciones mías? Es verdad, es Valentina Díaz. Pero es porque dijeron que se había muerto por qué iglesias. ¿Quién es usted? Nos vimos en el entierro de Elena Fontana. Nadie nos presentó, pero yo he escuchado hablar mucho de usted y seguramente usted también ha escuchado hablar de mí. Yo soy Gracia Fontana, la hermana de Elena Fontana. Mucho gusto. Sí, es verdad. Ahora la recuerdo. Sí, nos vimos en el entierro de su hermana. Qué cabeza la mía, Dios mío. Siéntese, por favor, que está en su casa. Yo regreso enseguida. Jovito, ahí está, ahí está, en la sala, está esa mujer en la sala. Pero, ¿cuál, cuál mujer? ¿De qué mujer me estás hablando? Mira cómo estás de pálida. ¿Qué pasó? Jovito, ahí está en nuestra sala esa mujer, la asesina, la asesina. ¿Cuál asesina? ¿Tu nuevo crees de qué asesina me estás hablando? La Fontana, Gracia Fontana, la que trató de matar a Lenita. Ay, santo Dios. ¿Y esa mujer por qué se vino acá a parecencia en nuestra casa, mi vieja? No lo sé, no lo sé, pero te juro que cuando la avise me paró el corazón, Dios mío. Qué energía tan sucia tiene esa mujer. Qué oscuridad, qué karma. Ah, no, mi vieja, pero no la podemos dejar allá afuera en la sala. Tenemos que salir a hablar con ella, mi amor. No, 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 déjame calmarme y baja la voz que no quiero que nos escuche. Déjame calmarme y respirar un poco, ven acá. Lenita me dijo que se iba a ver con ella hoy. ¿Qué será lo que pasó entre ellas que esa mujer vino a verme? ¿Será que le hizo algo a Elena otra vez? Dentro de todo, Gracia está bien. La noté un poco alterada porque creo que está preocupada por tu situación, Fernando. ¿Está preocupada? No ha movido ni un solo dedo para sacarme de aquí. He estado escuchando que piensan trasladarme a una cárcel de alta seguridad. Si no me sacan de aquí ahora mismo, después va a ser difícil. Fernando, Fernando, a ti no te va a pasar nada de eso porque tú eres un hombre con mucho poder y contactos. Ahora, en cuanto a Gracia, yo creo que lo que la tiene más preocupada a Fernando es la aparición de Valentina Díaz. Si esa mujer fue capaz de meterte a ti en la cárcel, también lo puede hacer con ella. Escúchame, Sam. Escúchame bien. Quiero hablar con ella, con Valentina. Ella está disjutada conmigo, pero tiene toda la razón. ¿Pero qué te pasa, Fernando? Valentina es enemiga de Gracia, tu esposa, y ha venido resuelta a dejarlos a todos en la calle, incluso a ti. Entiéndeme. ella es mi nieta y yo sin saberlo le he hecho mucho daño. Pero por favor, Fernando, hablas de ella como si fuera una santa. Mírate, estás esposado, vestido como un reo, temiendo porque te lleven a una cárcel de alta seguridad y todo esto es obra de Valentina Díaz. Eso es un asunto, mi hijo, no tiene nada que ver contigo ni con nadie. Valentina es mi nieta, la hija de mi difunto Marco Tulio y no quiero que le pase nada a Valentina. Escúchame bien. Escúchame y díselo a Gracia. Si le pasa algo a Valentina, no respondo. Quien toque a Valentina se tiene que ver conmigo. ¿Se entendió? Elena hablaba mucho de usted. Según tengo entendido, ella venía una vez a la semana para que usted la comunicara con el alma de su hija, ¿no es cierto? Sí, 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 es cierto. ¿Y me puede explicar cómo lo hacía? ¿Cómo podía comunicarla con el alma de su hija muerta si su hija jamás murió? Disculpe, pero la relación que tengo con mis clientes es completamente confidencial. Si usted vino a hacerse una consulta, puede estar segura de que nada lo que pase en el consultorio saldrá de aquí. ¿No me está respondiendo? ¿Quiere que le lean las cartas o que le haga un... ¿Usted conocía Valentina Díaz, no es cierto? Usted se la presentó a mi hermana. Mi hermana venía aquí a encontrarse con ella, ¿verdad? Mire, muchacha, escúcheme bien. No, escúcheme usted y conteste lo que le estoy preguntando. Ellas se veían aquí en esta casa, ¿no es cierto? Mi hermana Elena se veía con su hija aquí en esta casa. Ese es un misterio que usted debe resolver y para resolverlo hay dos cosas que deben tener. La primera es que todo lo que hacemos por los demás se nos devuelve multiplicado por dos y la segunda es que el alma nunca muere. El alma es inmortal. que haga mi Jesús, mi príncipe. Ven con mami. ¿Cómo está, mi amor? A ver, herenita, dámelo aquí que tú estás muy cansadita y voy a darles su librerón y su papilla. No, mamá, déjame hacerlo a mí. No quiero que Jesús sienta que lo estoy dejando solo. ¿Cómo se portó hoy? Cuéntame. Como siempre, como un príncipe. Ay, Dios mío, cosa más hermosa. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te fue? Hablé con Luis Miguel. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? No, no lo dejé hablar. Tú sabes que he callado por mucho tiempo y ahora es mi oportunidad de decirle todo lo que pienso de él. Lo miserable que fue conmigo. ¿Y admitió sus errores? No. Y lamentablemente yo esperaba que lo hiciera. Yo esperaba que tuviera, aunque sea un poquito de valor para hacerlo, pero no, mamá. Luis Miguel sigue siendo un cobarde. Bueno, era esperarse, mi amor. Ahora él es dueño de una incalculable fortuna. Es lógico que no se digna rectificar sus faltas. Hasta quiso arreglarlo todo ofreciéndome una parte de la fortuna que dice que él se paró para la hija de Elena. Ay, es un miserable. Mamá, tú sabes que a mí lo menos que me importa es el dinero. Pero no quiero que él se salga con la suya. Lo amenacé con llevarlo a juicio. ¿Un juicio? Sí. Y allí delante de todos se llevará la sorpresa más grande de su vida. Allí se dará cuenta que por su ambición nos perdió para siempre a su hijo y a mí. Valentina me odia y está dispuesta a todo. No me gusta verte en ese estado. Desde que esa mujer llegó otra vez desde su supuesta muerte estás muy alterado y tienes que estar tranquilo para pensar con claridad. No es fácil, María Luisa, se han juntado muchas cosas en este momento. Eso lo puedo entender, pero ¿por qué te afecta tanto? ¿Que por qué me afecta tanto? Porque nos íbamos a casar, porque nos amábamos, porque teníamos una relación. Tú lo has dicho, se amaron, eso es pasado. Tienes razón, yo no debería de preocuparme. Le voy a dar la parte de la herencia que le corresponde y voy a tratar de no cruzarme en su camino. Pero por otro lado, ella se quiere ir a juicio. ¿A juicio por qué? Bueno, porque no está conforme con lo que le corresponde, ella quiere todo, incluso me quiere sacar de esta casa. Pero esa mujer es una atrevida. Tú eres el heredero universal de Elena, se lo explicaste. Mira, lo que importa es que yo le prometí a Elena después de su muerte que le iba a entregar a su hija lo que le corresponde y lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Escúchame, tú tienes problemas más importantes que esa mujer y miles de personas dependen de ti. Tienes que estar tranquilo. No es fácil, de verdad, María Lucia, no es fácil. ¿Sabes que no sé si hice bien en involucrarte en esto? Yo ya estoy involucrada, soy tu socia, soy tu abogada y soy mujer y sé muy bien cómo hacer estas cosas y no te quiero ver así angustiado. Mira, ella no está sola, Valentina está decidida, está dispuesta a todo, no está sola, está Felipe Rangel que la está apoyando. Además, él está manipulando a nuestra familia con información muy delicada que tiene su poder. Yo me encargo de Valentina Díaz, de sus ínfulas y de sus amenazas, ¿sabes? Creo que estos asuntos se analizan mejor en un restaurante. ¿Me estás invitando a comer? Eso me gusta, entiendes las cosas rápido. Ya vengo. Sé que no eres una rival fácil, Valentina, pero te voy a ganar, te voy a sacar de la vida de Luis Miguel. Ya lo verás. Hola. Hola. Miren cuánto pude. ¿Cómo le fue a mi pedacito de cielo? Bien. Pero por ahora necesitaremos un abogado, Felipe. ¿Te encargas, por favor? Claro, no te preocupes, yo me encargo de eso. Lo haré si me prometes no trabajar más. No, Valentina, estás muy cansada. No debes tomarte todo esto con tanta prisa. Recuerda que es mejor hacerlo sufrir lentamente. Sí. En eso tienes mucha razón. Te voy a preparar una pasta. Oh, mamma mía. Escucha, escucha, mira, te compré el vino blanco que te gusta. Velas, flores, buena música y todo lo que tú quieras. Ah, pero tú me vas a regalar una camisa de seda que me compré. Ah, sí. Yo voy a hacer que no la he visto. Eres tan encantador conmigo, Felipe. Se hable pensando en hacerme sonreír. Por supuesto. Para mí es un regalo ver tu sonrisa y verte feliz. Aunque yo creo que merezco una sonrisa mucho más grande que esa. ¿Por qué? Pues por el regalo que te acabo de traer. ¿Regalo? No. Felipe, no me digas que la trajiste aquí. Sí. Te traje a la difunta esposa de Luis Miguel Arisa. Tú has bajo la manga. Doña Concepción, ¿cómo está? Habla, Noemí. Noemí, por aquí todo bien. Gracias. Mira, mi hijita, es que estoy llamando para tener noticias de Danilo. La vez pasada que ya me quedé muy preocupada por él. No sabía que estaba en ese estado. Don Danilo sigue igual, doña Concepción, pero pasó algo muy extraño en esta casa. Yo estaba esperando que usted me llamara para ver si sabía algo de lo que está pasando aquí. ¿Qué sucedió? Doña Concepción, ¿usted sabe algo de la señorita Valentina Díaz? ¿Por qué lo preguntas? ¿Usted sabía que ella no murió? Que está viva y vino aquí hoy a la casa. Sí, sí lo sabía, Noemí, pero ahora no le puedo contar nada por teléfono. Entonces es verdad, está viva. Ay, Dios mío, usted no se imagina el susto que me dio cuando la vi entrar. Hubo que hacer las cosas así, tal vez algún día te pueda explicar, mi hijita. Por ahora, anota mi teléfono y guárdalo muy bien, no se lo des a nadie, ¿entendido? Y si algo llegara a pasarle a Danilo, algo grave, avésame a este número. Así que Concepción está con ella, es eso. Bueno, al menos así, así podré localizar a Valentina. Entonces, ustedes, Valentina Díaz. Sí, soy yo. Y usted debe ser Jimena Benavides, la exesposa de Luis Miguel Ariza, ¿verdad? Dígame de una vez qué quiere, ¿sí? Sus amigos me tienen harta. ¿Para qué me han traído a esta maldita isla? No entiendo por qué se queja tanto, Jimena. Su viaje fue en primera clase, su hotel de cinco estrellas. Mi gente la ha tratado muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, queridita, es que su amigo Rosario me dijo que solo me necesitaban para anular un matrimonio de Luis Miguel. Pero el tiempo pasa, pasa y no hacemos nada. Luis Miguel ya sabe que estoy viva y que estoy aquí. Primero que todo, Jimena, levántese y apague ese cigarrillo. Yo no le he invitado a que se siente ni que fume. ¿Qué? Mire, querida, yo no soy su sirvienta, así que a mí no me hable así. No me gusta que me traten mal. Tengo muy mal carácter. Yo sé cómo es tu carácter. Así como también tu hija lo sabe porque casi le destruyes la vida a golpes. Así que te sientas y me respondes unas preguntas. Y si no quieres, al salir de aquí te van a recibir muchos policías esperándote para encarcelarte. Tú decides. ¿Está bien? ¿Qué quieres saber? Quiero salir ya de esto. Me parece muy bien que empecemos a entendernos. Primero que todo, quiero saber cómo apareciste en la vida, Luis Miguel. Y no omitas ningún detalle, ¿estámos? ¿Averiguaste en dónde vive Valentina Díaz? ¿En dónde se esconde? Estoy esperando respuesta. Pero es obvio que esa mujer sabe protegerse muy bien ahora que acaba de echarse enemigo a las dos familias. ¿Qué quieres decir? Rosario, estuve con Valentina Díaz en un lugar público. ¿No fuiste capaz de mandarla a seguir? Valentina Díaz es una mujer que sabe moverse muy bien y sabe lo que hace. No en vano se hizo pasar por muerta. Y todos, todos le creyeron. Maldita sea. Contrólate, Gracia. no tienes por qué perder el control. ¿Cómo quieres que no pierda el control? Esa perra desgraciada esconde algo que yo no puedo entender. ¿Sabes lo que me dijo hoy? Que ella, que ella no es Valentina. Que ella es mi hermana Elena. Eso es ridículo. Sí, yo sé que suena ridículo. Pero sabe una cantidad de cosas que solamente Elena conocía. Sobre todo lo de la clínica y Concepción. No había forma de que ella lo supiera. No había nadie ahí. nadie se lo pudo contar. ¿Lo de Concepción? ¿A qué te refieres? No importa, después te explico. Ahora, lo único importante es que Valentina Díaz va a tratar de entrar en esta familia y en la familia Fontana porque es nieta de ambos viejos. Y nosotros le tenemos que bloquear el camino. Deja eso en mis manos. No. Esta vez lo quiero hacer yo. Quiero arrancarle el corazón con mis propias manos y escupir sobre su cadáver. Esta vez, Rosario, lo voy a hacer yo. Ahora vamos al estudio. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que planificar todo lo que vamos a hacer. Cuñada, qué gusto verte. Hace rato que te estamos esperando. Hola, Alfredo. Qué sorpresa. ¿Y qué te trae por aquí? Un pequeño conflicto de poder que además vamos a solucionar. Y así fue como Luis Miguel descubrió mis negocios en Oriente y amenazó con denunciarme y quitarme a la niña. Y tú decidiste que lo mejor era hacerte pasar por muerta que dejar esos negocios. Era mi vida. Quise y quiero manejarla como me da la gana. Preferiste dejar solo a tu hija. Ella no me necesitaba. Además, Luis Miguel solo la amaba a ella. Si yo no hubiese hecho lo que hice, Luis Miguel me hubiese metido presa y eso yo no lo aguanto ni loca. Mis socios se encargaron de todo. Dije a Luis Miguel que iba a visitar a mis padres. No tomé ese vuelo. El avión estalló y el resto ya lo sabe. La familia Fontana siempre te vigiló. Su amigo Rosario me lo dijo. Danilo Fontana prefirió que yo saliera de su vida porque ya tenía asuntos con él. me imagino que tendría otra idea pero dígame ahora qué. Pronto habrá un juicio contra Luis Miguel Ariza. Será un juicio por partición de bienes pero que se tornará en una condena por bigamia y tú eres mi principal testigo. jamás pensé que vinieras a visitarme. Vine porque así lo hubiera hecho Giovanna. Entiendo. Bueno, pero ¿cómo le pasó esto? Digo, yo nunca pensé que una persona como usted con tantos contactos pudiera terminar aquí. no, no he terminado aquí estoy de paso tengo muchas cosas que hacer allá afuera. Valentina ella me puso aquí. ¿Puedo creer que esté viva? Creo que ella fingió estar muerta, ha preparado algún plan y está de regreso. Eso no me importa. Ahora lo que realmente me importa es ayudar a Valentina. El mundo le viene encima. entiendo, no me dice que ella lo metió aquí en la cárcel. Sí, sí, sí. Tenía razón para hacer esto. ¿Y Luis Miguel? ¿Ya sabe? Sí, sí lo sabe. Él estaba en la fiesta que ella dio para su reaparición. Pero no quiero hablar de ese miserable aunque sea tu amigo. No, no, no. Ya no es mi amigo. Pude descubrir por fin realmente quién es y le garantizo que es un hombre de cuidado que puede ser hasta peligroso. Te creo. Armando, quiero decirte algo que tiene que quedar entre tú y yo. Aunque Valentina me haya puesto en esta prisión. Es mi nieta. Es mi sangre. Es una valeruco. Es la hija de mi difunto hijo Marco Tulio. Y quiero que sea mi heredera. Don Fernando está hablando en serio. Totalmente en serio. Ella es la heredera de mi fortuna. Pero yo no puedo decírselo porque me odia. Pero tú eres abogado. Está insinuando... Te estoy diciendo que la apoyes, que la protejas legalmente en lo que necesite. No es que a ti me hacen gastos. Yo corro con tus gastos. Pero nadie puede saber que yo estoy detrás de esto. Y Valentina menos. ¿Se entendió? Sí, claro. Muy bien. Permanecerás en el país hasta que se termine el juicio. Usarás tu identidad falsa. Y el informe de tus actividades ilícitas te será devuelto cuando vayas a abandonar el país. Ah, Jimena, necesito que me firmes esto. ¿Qué es? Tu renuncia a la patria potestad de María Ángel, tu hija. Yo no tengo que firmar nada. Para ella y para todos estoy muerta. Prefiero no arriesgarme. Sé de personas que se han pasado por muertas y luego resucitadas. ¿Para qué iba a querer yo llevarme a la niña? No tengo ningún interés en ella. Para mí sería una complicación. Además, esa niña siempre ha sido tan rara. Entonces, firma, ¿cuál es el problema? ¿Hay algo de dinero a cambio de mi firma? No abuses. Te estoy regalando tu libertad. No sé, no sé. Me parece que tú me necesitas tanto o más que yo a ti. Creo que estamos a la par. Te digo una cosa, lo voy a pensar. Mira, Jimena, no estoy jugando. lo único que yo necesito son las pruebas de que estás viva. Así que firmas ya o sales de aquí directo a una celda. Tú decides. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Es que ustedes no entienden. Aquí el enemigo es Valentina Díaz. Es Valentina Díaz la que se quiere apoderar de la fortuna de la familia Fontana y de la fortuna Valerugo. Yo conozco a Valentina mejor que ustedes y por eso puedo defender a esta familia mejor que nadie. Las cosas no se hacen así en esta familia. Las cosas cambian, Alfredo. Y yo ahora soy la esposa de Fernando y Fernando está en la cárcel. Y en ausencia de mi padre yo me encargo de la familia. Por favor, tú no te puedes encargar ni de ti mismo. Gracias. Frankie. ¿Hablaste con papá, Frankie? Sí, sí. Hablé con él y recibí órdenes. Bueno, ¿y qué te dijo mi marido? Don Fernando no le permite estar más al frente de las familias. Como entenderás y te estarás dando cuenta, ninguno de los hombres obedecerá tus órdenes, Gracia. Y de verdad, con permiso, madrastra, porque tengo muchísimo que hacer. Pero Fernando me escuchará. ¡Rosario! ¡Alfredo! ¡Alfredo, ya llegué! Adoración. Regresé a la casa, perdóname, pero no pude esperarte. Mi papá está en la cárcel y debo ayudarlo. Más tarde enviaré por ti con amor a Alfredo. ¿Alfredo al frente de la familia? No puede ser, esto va a ser una pesadilla. Valentina Díaz es la hija de tu difunto hermano Marco Tulio. ¿Quién iba a decirlo? Valentina, mi sobrina. Todavía me cuesta creerlo. Pero es la verdad. Con razón, Gracia Fontana estaba que se explotaba de la rabia. Don Fernando no quiere que la señora Gracia esté más al frente de la familia. Él sabe que hay una gran rivalidad entre las dos y quiere proteger a su nieta. No, puede que tenga razón. Valentina no es ninguna idiota. De todas formas, yo creo que Fernando hizo muy bien en retirarle poder a Gracia porque esa mujer es muy peligrosa. Don Fernando sabe que a Valentina le corresponde la herencia de Marco Tulio y se la va a entregar. ¿Eso es verdad? ¿Así ella lo haya metido a la cárcel? Es lo correcto y yo no espero que sea de otra forma y es mejor que se vayan haciendo a la idea. Esa muchacha ha luchado duro en la vida y todo por qué, por culpa de una injusticia del destino. Así que lo mejor es que le vayan dando el trato que se merece. Nos vemos más tarde. ¿Qué le estará haciendo pensar a mi papá que yo voy a permitir que Valentina herede ese dinero? Sí, mi vida. Y así le escribí mil preguntas más que me hizo. Y bueno, por último le dije que el alma era inmortal y esa mujer se puso pálida, pálida. O sea, que en algo le afecta. Sí, mi amor, claro, como si me hubiera creído. Y bueno, no le quedaron más ganas de seguir preguntando y se fue. Debe estar confundida. Todo hago, yo le revelé que era Elena. Ahora debe estar buscando algo que la tranquilice. Ay, mi amor. Ay, no. Yo no creo que esa loca se tranquilice con nada, no. ¿Y sabes que me parece perfecto que lo haga? Eso quiere decir que tarde o temprano se dará cuenta que eso es verdad. Cometerá muchos errores y podrá apartar la confesidad de mi camino y de la familia, Valerio. Tú impusiste a tu hijo. Alfredo es ahora el jefe de la familia. Pero yo soy tu mujer, yo soy tu esposa y también tengo derecho a mandar. ¿Quieres que dar la orden, Fernando? Que me obedezcan. Gracia, cálmate. Cálmate y entiende. No, no voy a entender, no se me da la gana. Valentina Díaz me amenazó y va a tener que pagar por eso, Fernando. Gracia, tú eres la mujer que yo amo. Te amo por encima de todo. Por eso no quiero que se hagan daño ni tú ni Valentina. Fernando. Fernando, por Dios. ¿De qué estás hablando? Estás defendiendo a Valentina Díaz. Estoy tratando de protegerla a las dos. Por eso no te quiero al frente de los negocios. Valentina es mi nieta y cuando yo salga de aquí voy a llegar a un acuerdo con ella. Tú no puedes estar hablando en serio. Sí, estoy hablando muy en serio. Valentina se va a casar con Felipe Rangel y Felipe Rangel tiene documentos que puede destruir la familia. Valentina es mi heredera y eso no le conviene. Por lo tanto, creo que puedo pactar con Felipe. Yo no puedo creer lo que estás diciendo. ¿Tú le vas a dar parte de tu fortuna a Valentina? Valentina es la hija de Marco Tulio. Jamás. Escúchame bien, Fernando. Jamás voy a permitir que Valentina Díaz toque ni tu fortuna ni la fortuna Fontana, ¿me entendiste? Jamás. Gracias. Cálmate. Gracias. Espera. No. Gracias. No me voy a calmar y no voy a permitir que eso suceda. ¿Y sabes qué, Fernando? Vete al infierno. Jovito anda entusiasmadísimo con el bautizo, mi amor. ¿No quiere que pase desapercibido en el barrio? Claro que sí, señores. Digo, señora Valentina, ¿cómo no va a estar uno entusiasmado si es el bautizo de nuestro hijadito Jesucito? Tiene que ser todo un acontecimiento. Además, ¿aunos no lo bautizan todos los días, cierto, Jesucito? Y es lo que usted no sabe es que mi amigo Cirilo Sacristán ya tiene la iglesia totalmente preparada, ¿cierto, Tobago? Me alegra mucho que estén tan entusiasmados, pero yo preferiría que fuera algo más discreto. Ustedes saben que nadie debe enterarse que yo, Valentina, como un hijo. Bueno, llegó el tetero. Tranquilo, yo hablo. Uy, mi casucito. Luis Miguel. Luis Miguel, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo está Concepción? Vengo a hablar con Valentina, ¿está ella aquí? Sí, Luis Miguel, Valentina sí está, pero no sé si puede atenderte en este momento. ¿Algún problema, Concepción? Ah, eres tú, Luis Miguel. Necesito hablar contigo, Valentina. Bueno, yo los dejo solo su permiso. No hay nada de qué hablar. Todo lo solucionaremos en la parte. Muy pronto mi abogado se pondrá en contacto contigo. No, 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 Valentina, yo no vine aquí a hablar de ningún asunto legal. Entonces, no entiendo qué haces aquí. ¿Qué quieres, Luis Miguel? A mí, Sandra, a mí que soy su mujer, que soy su esposa, me sacó, me sacó del juego, me hizo a un lado y todo por culpa de la perra de Valentina Díaz. No lo hará, Gracia. Fernando Barilú no puede hacer nada contra ti. ¿No me estás escuchando, Sandra? Me lo dijo de mi propia cara, que va a salir de la cárcel, que me va a sacar de todos los negocios y que a Valentina Díaz le va a entregar toda la herencia porque es su nieta. Y claro, como seguramente Luis Miguel todavía sigue enamorado de ella, le va a dar parte de la fortuna de mi familia. Es que yo no lo puedo creer, maldita sea, esto no me puede pasar sin mami. Ya, trata de calmarte, Gracia, por favor. Fernando no ha salido de la cárcel y Valentina aún no ha recibido un centavo. Pero esta maldita, esta perra, está viendo me va a ganar la partida porque primero la mato, yo juro que primero la mato. Ya, tranquila, por favor. No me gusta verte así y no quiero que te sigas haciendo daño. Sandra, Sandra, ¿no me entiendes? Claro, claro, claro que te entiendo, mi linda. Entiendo todo. Pero tú, tú no estás sola. Yo no voy a permitir que Fernando Valerugo siga manejando tu vida. Confía en ti. Confía en ti, Sandra, pero tú, ¿qué puedes hacer? Confía en mí. Confía en mí. Yo lo único que deseo es verte viva. Jesúsito, tienes que portarte bien, mi amor, no vayas a llorar, que si no, tu papá va a descubrir tu presencia y eso no le va a gustar nada a tu mamá. Ay, mi vieja, mira que a mí dentro de todo me da mucha lástima con ese señor. Mira que tener un niño tan hermoso como este y no saber todavía, pues... No, Jovito, no, si Elena no ha querido decirle nada es porque no se lo merece. Él se portó muy mal con ella. Ay, ¿qué pasó, José? Ay, no sé, no sé, Tobago, no sé si Luis Miguel vio el tetero de Jesús y sospeché algo. Yo hice todo lo posible por ocultarlo, pero creo que se dio cuenta. No, no, Concepción, no diga eso. Mejor pensemos que no. Si ese hombre se entera que Lenita tiene un hijo suyo, ¿quién sabe de qué será capaz? No sé a qué viniste. Lo único que tenemos que hablar tú y yo es en un tribunal. ¿Por qué te empeñas en ser lo que no eres, Valentina? ¿Qué pretendes comportándote como una mujer fría e implacable? ¿Y qué soy yo según tú? ¿Cómo soy, Luis Miguel? ¿Piensas que todavía soy el imbécil que se dejó engañar por ti? No, no me hables de engaños. Yo vine aquí a hablar de nosotros, no de juicios ni de tribunales. Ya te dije que nosotros no existen. Ahora solo soy la hija de Elena que vino a recuperar lo que le pertenece. Estás cometiendo un error, Valentina, ¿sí? No te empeñes en enterrar lo que pasó con nosotros porque no puede ser. Porque lo nuestro sí pasó, fue real, existió, lo vivimos. Acabas de decirlo, fue, existió, pasado, Luis Miguel. Todo eso quedó atrás. No, mentira, mentira. Todo ese amor que tú sentiste no puede haber desaparecido. No, no, desapareció, Luis Miguel. Tú lo mataste con tus mentiras, con tu desconfianza, con tus enganos. Yo no te engañé. Baja, baja la voz. No me interesa un escándalo. Y mejor olvidemos esta conversación, no tiene ningún sentido. No te vayas, Valentina. Tú y yo tuvimos una relación, nosotros nos amamos y yo no lo estoy inventando. suéltame. No quiero pasar toda la vida diciéndote que esto se acabó. Bastante te pedí que confiaras en mí. Y lo hice. Pero me humillaste muchas veces. Y yo solo estaba haciendo lo que hace una mujer enamorada, Luis Miguel. Hasta risqué mi vida por ti. En cambio, tú nunca crees en mis sentimientos. Entonces, ¿de qué relación quieres que hablemos? ¿Qué importa el amor y su deber? ¿Dónde estabas, adoración? Ya te lo dije, Alfredo. Simplemente me fui de compras. Además, yo no entiendo tú por qué me estás hablando de esa forma. Yo no sabía nada de lo de tu papá. Sí, yo sé que tú no sabías nada. A mí también me tomó por sorpresa. ¿Y sabes qué es lo que más sorprendido me tiene? Tu tardanza. ¿Dónde estabas esta vez? Esta vez, Alfredo, estás desconfiando nuevamente de mí. Tú no tienes ningún derecho, ¿viste? Ninguno. Porque después de lo que hiciste con las cartas que Paquito me envió... Es por eso que estás así, yo lo sabía. ¿Y te volviste a ver con Paquito Díaz? ¿Y de pasadita le contaste que yo sí estoy quemando todas esas cartas que te estaba enviando? Mira, Alfredo, tú no tienes ningún derecho a interrogarme de esa manera. Yo soy tu esposa, ¿qué más quieres? Tienes que aprender a confiar en mí. Así que ese es tu punto de... Estás enamorada y desconfías de tu mujercita. Pues yo sé cómo aumentar esos celos, Alfredito. No va a ser fácil que me quites el poder sobre esta familia. No va a ser fácil, Alfredo. Me parece muy injusto que digas eso porque a mí sí me importa el amor. Porque yo te amé, yo te amo. Es bien, es mejor... Yo te amo, Valentina. Y no sé por qué, pero entraste en mi vida como un mandaval y yo no lo esperaba. Yo pensé que todo había terminado después de la muerte de Elena y apareciste tú. Y cuando yo me di cuenta ya estaba enamorado como nunca. ¡Por favor, ya basta! No quiero escucharte más. No, pero yo sí te quiero decir cómo son las cosas, te quiero decir todo lo que estoy sintiendo. Aunque me mires así con ese rincón, aunque me digas que me odias y que yo te humillé. Y es la verdad, lo hiciste. Y tú también me mentiste. No te mentí. Pero me ocultaste muchas cosas, no me dijiste toda la verdad. Y es cierto, me pediste que confiara en ti y lo hice hasta el día que me sentí burlado. Nunca me burlé de ti. Te rogué, te supliqué, intenté por todos los medios que no te casaras con Gracia. Y tú hasta me acusaste de haber tratado de matarla. Bueno, entiéndeme, estaba desesperado, Valentina. No, no, no quiero hablar más de esto, Les Miguel. Ya no vale la pena. Bueno, ¿y por qué no tratas de entenderme? Estaba desesperado por todo lo que le pasó a Gracia, pero después me di cuenta y me puse a pensar y supe que era una confusión. ¡Después! Ya me habías condenado, Les Miguel. Y no sabes cómo sufrí por eso. Tú no sabes todo el dolor que yo sentí cuando te vi muerta en ese atamón. Y después resultó que no estabas muerta, Valentina. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos mentiste? Tuvo que ser así. Y también tuvo que ser así. El plan que fraguaste con Felipe Rangel para destruirme y para destruir a la familia Fontana. Pero esto es absurdo, Alfredo. Tu papá no puede seguir protegiendo a Valentina Díaz porque por su culpa le está en la cárcel. Es decisión de mi padre y yo pienso respetarla. Alfredo, ¿tú te has puesto a pensar lo que esto significa? Tú y yo vamos a quedar en la calle cuando esa mujer se apodere de todo como nieta de Fernando. Por eso tú y yo tenemos que eliminarla y cuando antes mejor. No. Absolutamente nadie en esta casa le va a hacer daño a Valentina Díaz. y en cuanto a lo de la herencia despreocúpate de eso porque yo sabré cómo manejarlo. Alfredo, tú no eres capaz de manejar ni tu propia existencia o si no, mírate. ¿Estás tratando de intimidarme porque soy un inválido? Para tu desgracia muy pronto mi tratamiento de fisioterapia va a funcionar y me va a poder parar de esta silla. Ay, no, 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 Alfredo. Yo no vine aquí a que discutiéramos tu estado de salud. Valentina Díaz es una mujer muy astuta, hábil y tiene su poder e información sobre esta familia que nos puede llevar a la ruina total. Fíjate, a Fernando ya lo tiene en la cárcel o es que tú quieres ser el próximo en la lista, ¿es eso? Yo solamente estoy cumpliendo con mi deber como hijo de Fernando Valerugo y como tal yo me voy a encargar absolutamente de todo. Es más, de ahora en adelante aquí las cosas se van a hacer como yo diga. ¿Entendido? No sé de qué me estás hablando. Yo nunca quise destruirte. Yo te escuché. A ti y a Felipe Rangel los vi hablar en una cabaña cuando desperté después de que intentaron matarme. Luis Miguel, yo no traté de matarte. Fueron Gracia y Valerugo los que planearon hacerlo. Estaban confabulados. Sí, eso yo lo sé, pero yo te vi a ti y a Felipe Rangel en esa cabaña y después me escapé. Y después me hicieron creer de nuevo que estabas muerta. Hasta que apareciste como prometida de Felipe Rangel. Y eso, Valentina, que tú nunca admitiste que tenías un romance con él. Y no lo tenía Luis Miguel, pero el tiempo, ¿sabes? Hace cambiar muchas cosas. Y hoy Felipe es mi prometido. ¿Lo amas? Ya no quiero hablar de esto, señor. Respóndeme, Valentina. ¿Lo amas? Ya pasa, Luis Miguel. Sí, lo amo. Por eso me voy a casar con él. Porque estoy enamorada de Felipe. Creo que ya no hay nada más que decir. Nos veremos en un tribunal. Eres un alma perdida y no encuentras tu cosa. Se robaron tu inocencia, se robaron la pura, lo conoces de ternura. Estaba con mi cara y tu sonrisa se marchó con tanta prisa por una vida dojura. Y ahora te vas en búsqueda de la venganza por traiciones, por mentiras y por todas estas campas y aterrar los intereses de todas aquellas veces que yo las tengo y son la venganza y sin la vida.